Hola a todos, soy Juan Sebastián Rosso. Hoy quiero invitar a los emprendedores de Apps.co que finalizaron con éxito la fase de descubrimiento de negocios a que participen en la convocatoria de Capital Semilla de Apps.co y del Fondo Emprender del Sena. En esta oportunidad destinamos 2 mil millones de pesos para otorgar créditos condonables hasta del 100% a los mejores planes de negocios que sean presentados. Es muy fácil concursar, los detalles de la convocatoria y demás requisitos los encuentran publicados en la página web de Apps.co. Los invito a que no desaprovechen esta gran oportunidad para hacer crecer sus negocios. Nos vemos pronto.